Se manda la carga, viene para llevarse el varón, el 15 de Neon Sorboise, la pelota que le queda para... ¡Bangioni tiró gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡The News! Leonel Bangioni, la pelota, dando saltito medio pifiado, le pegó a Bangioni, quedó el rebote en el borde del área. La tiró sobre el vertical izquierdo del arquero Pemberton. A los 32 minutos, Sifón Bangioni pone el 2 a 0, con comodidad, está ganando Neon Sorboise, 2 a 0 frente a Liga Deportiva La Juelense.